LOFT AIRE Luft, aire Luft, aire Luft, aire Strand, playa Strand, playa Strand, playa Strand, playa Skal Cuenco Skal Cuenco Skal Cuenco Skal Cuenco Bru Puente Bru Puente Bru Puente Bru Puente Läger Acampar Läger Acampar Läger Acampar Läger Acampar Köpa Comprar Köpa Comprar Köpa Comprar Köpa Comprar Bell Läger consult Letep Kann Em 分 bank banco bond bañera Bad Bañera Bad Bañera Luft Aire Luft Aire Strand Playa Strand Playa Scal Cuenco Scal Cuenco Bro Puente Bro Puente Läger Acampar Läger Acampar Köpa Comprar Köpa Comprar Use Brillante Use Brillante Store Grande Store Grande Ban Banco 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 Bañera Baud Bañera Bandam Banan, platano Bebes Bebe Flugplatz Aeropuerto Flugplatz Aeropuerto Flugplatz Flugplatz Aeropuerto Lägenhäck Apartamento Lägenhäck Apartamento Lägenhäck Apartamento Lägenhäck Apartamento Höst otoño éple, manzana éple, manzana éple, manzana éple, manzana blound entre blound entre blound entre blound entre handla om acerca de handla om acerca de handla om acerca de handla om acerca de spela teater acto spela teater acto spela teater acto spela teater acto tvärsöver attraves de tersöver attraves de tersöver attraves de tersöver attraves de banan platano banan platano Plátano Bebis Bebé Bebis Bebé Flygplats Aeropuerto Flygplats Aeropuerto Lägenhet Apartamento Lägenhet Apartamento Höst Otoño Höst Otoño Eple Manzana Eple Manzana Blond Entre Blond Entre Handloan Acerca de Handla om Acerca de Spela teater Acto Spela teater Acto Tvärsöver Através de Tvärsöver Através de Eftermida Tarde Eftermida Tarde Eftermida Tarde Eftermida Tarde Andrés Dirección Andrés Dirección Andrés Dirección Andrés Dirección Red Temeroso Red Temeroso Red Temeroso Efter Después Efter Después Efter Después Efter Después Ian Otra vez Ian Otra vez Ian Otra vez Ian Otra vez Older Años Older Años Older Años Older Años Sedan Hace Sedan Hace Sedan Hace Hace Alt Todos Alt Todos Alt Todos Alt Todos Lengs A lo largo Lengs A lo largo Lengs A lo largo Lengs A lo largo Altid Siempre Altid Siempre Altid Siempre Altid Siempre Efter Tarde Efter Mida Tarde Adres Adres Dirección Adres Dirección Red Temeroso Red Temeroso Efter 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 Después Ian Otra vez Ian Otra vez Older Older Años Older Años Older Años Sedan Hace Sedan Hace 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 Alt Todos 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 Lengs A lo largo Lengs A lo largo Lengs Altid Siempre Altid Siempre Och I Och I Och I Och I Ari Henojado Ari Henojado Ari Henojado Ari Henojado Svor Responder Svor Responder Svor Responder Swor Responder Nogra Alguna Nogra Alguna Nogra Nogra Alguna Arm Brazo Arm Brazo Arm Brazo Arm Brazo Runt Alrededor Runt Alrededor Runt Alrededor Runt Alrededor Anlända Llegar Anlända Llegar Anlända Llegar Llegar Anlända Llegar Son Como Son Como Son Como Son Como Fråga Fråga Pedir På 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 A På A På A A På Oc I Oc I Oc Sp invaded Andlända Gois Andlända Andlända Svall RUND ALREDEDOR ANLENDA LLEGAR SOM COMO COMO FRÓGA PEDIR PÅ A MOSTER TIA MOSTER TIA BORT LEJOS BORT LEJOS BORT LEJOS TOBACA ATRÁS TOBACA ATRÁS TOBACA ATRÁS TOBACA ATRÁS DOLEG MALO DOLEG MALO DOLEG MALO DOLEG MALO VESCA VESCA BOLSO BOL BOLA 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 BALLONG GLOBO BALLONG GLOBO BALLONG GLOBO BANK 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 BANKO CORI CESTA Cesta Vara Ser Vara Ser Vara Ser Muster Tía Bort Lejos Bort Lejos Tibaka Atrás Tibaka Atrás Dóleg Malo Dóleg Malo Vesca Bolso Vesca Bolso Bol Bola Bol Bola Balón Globo Globo Banco 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 Cora Corre Cesta Corre Cesta Corre Cesta Bora Ser Bora Ser Bion Oso Bion Osso Joso Björn Joso Björn Oso Sjön Schön. Hermoso. Schön. Hermoso. Schön. Hermoso. Schön. Hermoso. ¿Por qué? Dere flat. ¿Por qué? Dere flat. ¿Por qué? Dere flat. ¿Por qué? Bli. Volverse. Bli. Volverse. Bli. Volverse. Seng. Cama. Seng. Cama. Seng. Cama. Seng. Cama. Boria. Empezar. Boria. Empezar. Boria. Empezar. Bocom. Detrás. Bocom. Detrás. Bocom. Detrás. Bocom. Detrás. Bocom. Detrás. Abaixo. Brede. Juntoa. Brede. Juntoa. Brede. Juntoa. Brede. Juntoa. Brede. Juntoa. Brede. St Тогда. Bjarne, oso, bjarne, oso Schoen, hermoso, schoen, hermoso Der Fiat, porque, der Fiat, porque Bli, volverse, bli, volverse Seng, cama, seng, cama Burja, empezar, burja, empezar Bacom, detrás Bacom, detrás Kloca, campana Kloca, campana Nedan, abajo Nedan, abajo Brevid, junto a Brevid, junto a Melan, entre Mellan, entre Mellan, entre Mellan, entre Cykel Bicicleta Cykel Bicicleta Cykel Bicicleta Cykel Fogel Pájaro Fogel Pájaro Fogel Pájaro Fogel Pájaro Födelse dag Cumpleaños Födelse dag Cumpleaños Födelse dag Cumpleaños Födelse dag Cumpleaños Svart Negro Svart Negro Svart Negro Svart Negro Blosa Soplo Blosa Soplo Blosa Soplo Soplo Blå Azul Blå Azul Blå Azul Blå Azul Styrunse Tablero Styrunse Tablero Styrunse Tablero Styrunse Tablero Båt Bote Båt 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 C Båt 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 Cykel Bicicleta Fogel Pájaro Fogel Pájaro Födelse dag Cumpleaños Födelse dag Cumpleaños Zvart Negro Zvart Negro Blåsa Soplo Blå Azul Blå Azul Styrense Tablero Styrense Tablero Bot Bot Bote Bot Bote Crop Cuerpo Crop Cuerpo Book Libro Book Libro Book Libro Book Libro Flasca Flasca Botella Flasca Botella Flasca Botella Loda Caja Loda Caja Loda Caja Loda Caja Pojke Niño Pojke Niño Pojke Niño Pojke Niño Bröd Humpan Bröd Humpan Bröd Humpan Bröd Humpan Ha sönder Descanso Ha sönder Descanso Ha sönder Descanso Ha sönder Descanso Frucost Desayuno Frucost Desayuno Frucost Desayuno Frucost Desayuno Fuera Traer Fuera Traer Fuera Traer Fuera Traer Brur Hermano Brur Hermano Brur Hermano Brur Hermano Brun Marron Brun Marron Brun Marron Brun Marron Bok Libro Bok Libro Flaska Botella Loda Loda Caja Loda Caja Pojke Niño Pojke Niño Bröd Jumpan Bröd Jumpan Ha sönder Descanso Ha sönder Descanso Frúckost Desayuno Frúckost Desayuno Föra Föra Traer Föra Traer Bror Hermano Bror Hermano Brun Marron Brun 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 Cepillo. Vega. Construir. Brahma. Brahma. Bus. Autobus. Upptagen. Ocupado. Upptagen. Ocupado. Upptagen. Men. 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 Pero. Men. Pero. Men. Smear. Mantequilla. Smear. Mantequilla. Smur Mantequilla Knapp Botón Knapp Botón Knapp Botón Knapp Botón On Por On Por On Por On Por Ayer Adiós Ayer Adiós Adiós Ayer Adiós Bosta Cepillo Bosta Cepillo Vega Construir Vega Construir Branna Kemar Branna Kemar Bus 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 Autobus Upptagen Ocupado Upptagen Ocupado Men Pero Men Pero Pero Smör Mantequilla Smör Mantequilla Knapp 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 Calendario Kaka Pastel Kaka Pastel Kaka Pastel Kaka Pastel Ring up Llamada Ring up Llamada Ring up Llamada Ring up Llamada Kama 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 Techo Talk Techo Talk Techo Talk Techo Kyrka Iglesia Kyrka Kyrka Iglesia Kyrka Iglesia Kyrka Iglesia Stad Ciudad Stad Ciudad Stad Ciudad In 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 Nam Antes de In Nam Antes de In Nam Antes de Antes de Dottor Computadora Dottor Computadora Dottor Computadora Dottor Computadora Mörk Oscuro Mörk Oscuro Mörk Oscuro Mörk Oscuro Calender Calendario Calender Calendario Kaka Pastel Kaka Pastel Ring Upp Llamada Ring Upp Llamada Kama 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 Techo Tak Techo Techo Kyrka Iglesia Kyrka Iglesia Stad Ciudad 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 In Nam Antes de In Nam Antes de Dottor Computadora Dottor Computadora Mörk Oscuro Rojur Ciervo Rojur Ciervo Rojur Ciervo Rojur Ciervo Delfín 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 CONDUCIR TIERRA TIERRA NOCHE NOCHE FALA OTOÑO FALA OTOÑO FALA OTOÑO FAMILH 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 BRUCA GRANJA BRUCA GRANJA BRUCA GRANJA GOLM PISO GOLM PISO GOLM PISO GOLM PISO ROYUR CIERVO ROYUR CIERVO DELFÍN 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 CÓR CÓR CONDUCIR CÓR CONDUCIR YOD TIERRA YOD TIERRA QUÉL QUÉL NOCHE QUÉL NOCHE FALA OTOÑO FALA OTOÑO FAMILH 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 BRUCA GRANJA BRUCA GRANJA GOLV PISO GOLV PISO TRÄGGARD JARDIN TRÄGGARD JARDIN PORT 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 PORTOÑO PORT PORTÓN PORT PORTOÑO GRÁS HIERVA GRÁS HiERVA GRÁS HIERV Da HIERVA HA TENER HA tener Grupp Grupo Druma Glas Vaso Vaso Rolito Divertido Rolito Divertido Rolito Divertido Rolito Divertido Vem Amigo Vem Amigo Vem Amigo Vem Amigo Vod Cuidado Vod Cuidado Vod Cuidado Vem Vem Llevar Vem 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 Gräs Hierba Ha Tener Grupp Grupo Grupo Druva Uva Glas 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 Vaso Rolito Divertido Rolito Divertido Vem Amigo Vem Amigo Vod Cuidado Vod Cuidado Vara Llevar Vara Llevar Casete 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 Kat Gato Catt Gato Catt Gato Catt Gato Fånga Captura Fånga Captura Fånga Captura Fånga Captura Centrum Centrar Centrum Centrar Centrum Centrar Centrum Centrar Stool Silla Stool Silla Stool Silla Stool Silla Gruta Tiza Gruta Tiza Gruta Tiza Gruta Tiza Fans Oportunidad Fans Oportunidad Fans Oportunidad Fans Oportunidad Vícta Cambio Vita Cambio Vita Cambio Vita Cambio B煩 Barato Mrolog Bus Barato Bhib Bus 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 Ust Queso Ust Queso Ust Queso Ust Queso Caset Casete 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 Cat Gato Cat Gato Fånga Captura Fånga Captura Centrum Centrar Centrum Centrar Stol Silla Stol Silla Gruta Gruta Tiza Gruta Tiza Chance Oportunidad Chance Oportunidad Oportunidad Vita Cambio Vita Cambio Billig Billig Barato Billig Barato Ust Queso Ust Queso Queso Kyckling Pollo Barn Niño Barn Niño Barn Niño Barn Niño Mat Mat Palillo Mat Pinne Palillo Mat Pinne Palillo Mat Pinne Palillo Clás Clás Clase Clás Clás Clase Clás Clás Clase Clás 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 Knowing Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Limpiar Limpiar Clätra Subida Cerrar Cerrar Stänga Cerrar Cläder Ropa Cläder Ropa Cläder Ropa Cläder Ropa Moln Nube Moln Nube Moln Nube Kyckling Kyckling Pollo Kyckling Pollo Barn Niño Niño Barn Niño Matpinne Palillo Matpinne Palillo Clas Clas Clase Clas Clas Compañera de clases Clas Compañera de clases Compañera de clases Klättra. Subida. Klättra. Subida. Stänga. Cerrar. Stänga. Cerrar. Kläder. Ropa. Kläder. Ropa. Moln. Nube. Moln. Nube. Taka. Kappa. Taka. Kappa. Taka. Kappa. Kappa. Café. 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 Mint. Acuñar. Cal. Frío. Cal. Frío. Coma. Ben. Coma. Ben. Coma. Ben. Cook. Cocinar. Cook. Cocinar. Cook. Cocinar. Häftigt. Guay. Häftigt. Guay. Häftigt. Guay. Copia. Duplo. Copia. Duplo. Copia. Duplo. Copia. Duplo. Hörn. Esquina. Hörn. Esquina. Hörn. Esquina. Recna. Contar. Recna. Contar. Recna. Contar. Recna. Contar. Taca. Capa. Taca. Capa. 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 Mint. Acuñar. Mint. Acuñar. Cal. 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 Frío. Cal. Frio. Coma. Ben. Ben. Ben Cocinar Häftigt Kopia Hörn Eskina Räkna Räkna Land País Land País Land País Cush Curso Cush Cush Curso Cush Curso Cusine Prima Cusine Prima Cusine Prima Cusine Prima Omslag Kubrir Omslag Kubrir Omslag Kubrir Omslag Kubrir Ku Baka Ku Baka Gu Baka Ku Baka Grada Crema Grada Crema Grada Crema Grada Grada Crema Kosha Cruzar Kosha cruzar gråta gråta kopp vaso jardín cortina jardín 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 Cusin Prima Cusin Prima Omslag Cubrir Omslag Cubrir Co Vaca Co Vaca Gräde Crema Corsa Cruzar Gråta Llorar Llorar Cop Vaso Cop Vaso Cora 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 Gardin Cortina Gardin Cortina Färra Cortar Färra Cortar Färra Cortar Färra Cortar Danza 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 Fálig Pelig Peligroso Färra 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 Día. Muerto. Muerto. Círculo. 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 círculo yup profundo yup profundo yup profundo escritorio ferra cortar cortar danza, 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 danza falig, peligroso, falig, peligroso datum, fecha dotter, hija dog, dia, dog dia death, muerto death, muerto circle, circulo circle, circulo yup, profundo yup, profundo scribboard, escritorio scribboard, escritorio ringa marcar ringa marcar ringa marcar ringa marcar dog book diario dog book Diario Dogbook Diario Dogbook Diario Oordbook Diccionario Oordbook Diccionario Oordbook Diccionario Oordbook Diccionario De Morir morir midag Smozi sucio maträtt hund perro muñeca 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 dor puerta dor puerta dor puerta dor puerta ruñeca marcar ruñeca marcar dog book diario dog book diario wood book diccionario diario dö morir dö morir midag cena Middag Cena Smutsi Sucio Smutsi Sucio Matret Plato Matret Plato Hund Perro Hund Perro Doca Muñeca Doca Muñeca Door Puerta Door Puerta Near Abajo Near Abajo Near Abajo Dra Dibujar 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 Sueño Clowning Vestido Clowning Vestido Clowning Vestido Clowning Vestido Fall 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 Caso Fall Caso Fall Caso Dibujar Béber Dry Dibujar 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 trumma tambor trumma tambor tor seco tor seco tor seco seco anka pato anka anka pato anka pato ora oreja ora oreja oreja ora oreja ner abajo ner abajo dra dibujar dra dibujar dibujar dron sueño dron sueño trago clen vestido clen vestido fall caso fall fall caso drick beber drick beber trumma tambor 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 tor seco tor seco anka pato anka pato pato ora oreja 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 finit temprano finit temprano finit temprano finit temprano o öster este 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 lätt fácil lätt fácil lätt fácil lätt fácil äta comer äta comer äta comer äta comer egg huevo egg huevo egg huevo tamma tamma vacío tamma vacío vacío tamma vacío slutet fin slutet fin slutet fin fin motor 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 njutav disfrutar njutav disfrutar njutav disfrutar disfrutar till reclite suficiente till reclite suficiente till reclite suficiente till reclite suficiente finit temprano finit temprano este 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 let fácil let fácil äta comer äta comer egg huevo egg huevo tamma vacío tamma vacío slutet fin fin slutet fin motor 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 new 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 tal disfrutar new tal disfrutar till reclite suficiente till reclite suficiente sudgumi borrador sudgumi borrador sudgumi borrador sudgumi borrador Varie. Cada. Varie. Cada. Varie. Cada. Ejemplo. 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 Exciterar. Ursäkt. Excusa. Excusa. Earning. Ejercicio. Earning. Ejercicio. Earning. Ejercicio. 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 cara ansikte cara factum hecho factum hecho factum hecho factum hecho rectvist justa rectvist justa rectvist justa rectvist justa surgumi borrador surgumi borrador varje cada varje cada exempel ejemplo 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 excetera excitar excetera excitar excusa 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 ansikte 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 cara factum hecho factum hecho rectvist rectvist justa rectvist justa rectvist rápido gordo gordo famoso famoso pocos pocos fält campo fält fält campo fält campo lucha 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 llenar 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 película 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 hit encontrar hit encontrar hit encontrar hit lont lejos lont lejos lont snub rápido snub rápido fett gordo fett gordo känd känd famoso känd famoso få pocos få pocos fält campo felt campo campo buchampo lucha buchampo lucha füller llenar füller llenar filmar película 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 hitta 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 encontrar bra multa bra multa bra multa bra multa avsluta terminar avsluta terminar avsluta terminar avsluta terminar brand fuego brand fuego brand fisk pez fisk pez pez fisk pez fixera fijar 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 flagia bandera flagia flagia bandera flagia bandera flagia bandera flagia bluma flor bluma flor bluma flor flor bluma bluma flor Fliega. Volar. Fell. Seguir. Fell. Seguir. Fell. Seguir. Fell. Seguir. Mat. Comida. Mat. Comida. Mat. Comida. Mat. Comida. Bra. Multa. Bra. Multa. Avsluta. Terminar. Avsluta. Terminar. Brand. Fuego. Brand. Fuego. Fisk. Pez. Fisk. Pez. Fixera. Fijar. Fixera. Fijar. Flagga. Flagga. Bandera. Flagga. Bandera. Bluma. Flor. Bluma. Flor. Fliga. Volar. Fliga. Volar Seguir Mat Comida Lura Tonto Lura Tonto Fot Pie Fot Pie Fot Pie Fot Pie For Para For Para For Para For Para Glamabot Olvidar Glamabot Olvidar Glamabot Olvidar Glamabot Olvidar Gafel Tenedor Gafel Tenedor Gafel Tenedor Tenedor Gafel Tenedor Free Gratis Free Free Gratis Free Gratis Gratis Free For Padre Sensación 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 Fresco 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 Lura Tonto Fot Pie Para Para For Para Glamar Bort Olvidar Glamar Bort Olvidar Gafel Tenedor Fri Gratis Free Gratis For Padre For Padre Tiena Sensación Tiena Sensación Fasch Fresco 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 Tumbre Frente Fruita 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 juego merid amable merid amable merid amable amable scaffa say obtener scaffa say obtener scaffa say obtener scaffa say obtener flicka niña flicka niña flicka niña niña ge dar ge dar ge dar ge dar handske guante handske guante handske guante go ir go ir go ir gud gud dios gud dios gud dios fruta fruta spel juego spel juego mild amable mild amable skaffa say obtener skaffa say i 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 dios good dios gold oro gold oro gold oro gold oro bueno bueno bro 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 bueno mol abuela mol abuela mol abuela mol abuela gris 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 grön 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 växa 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 crecer växa crecer guitar 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 hair pelo hair pelo hair pelo hair pelo halv mitad halv mitad halv mitad halv mitad hamburgare hamburguesa hamburgare hamburguesa hamburgare Hamburgare Hamburguesa Guld Oro Bra Bueno Mormor Abuela Mormor Abuela Grå Gris Grön Verde Vexa Crecer Vexa Crecer Guitar 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 Hair Pelo Hair Pelo Halv Mitad Hamburgare Hamburguesa Hamburguesa Hantiera Encargarse de Hantiera Encargarse de Hantiera Encargarse de Hantiera Encargarse de Hända Ocurrir Hända Ocurrir Hända Ocurrir Hända Ocurrir Lycklig Feliz Lycklig Feliz Lycklig Feliz Lycklig Feliz Hård Difficil Hård Difficil Hård Difficil Hat Sombrero Hat Sombrero Hat Sombrero Hat Sombrero Harta Odio Odio Harta Odio Harta Odio Harta Odio Han Hel Han Hel 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 Huvud Cabeza Huvud Cabeza 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 Höra Oír Höra Oír Höra Oír Höra Oír Hjärta Corazón Hjärta Corazón Hjärta Hjärta Corazón Hjärta Corazón Hantera Encargarse de Hantera Encargarse de Hantera Encargarse de Hända Ocurrir Hända Ocurrir Lycklig Lycklig Feliz Lycklig Feliz Hård Difícil Hård Difícil Hat Hat Sombrero Hat Sombrero Hata Odio Hata Odio Han Hel Han Hel Huvud Huvud Cabeza Huvud Cabeza Höra Oír Höra Oír Hjärta Corazón Hjärta Corazón Tung Tung Pesado Tung Pesado Tung Pesado Hey Hola Hey Hola Hey Hola Hey Hola Help Ayuda Help Ayuda Hjälp Ayuda Höna Gallina Höna Gallina Höna Gallina Gallina Herr Hör Aquí. 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 Duel. Esconder. Duel. Esconder. Duel. Esconder. Duel. Esconder. Hague. Alto. Hague. Alto. Hague. Alto. Hague. Alto. Gulle. Colina. Gulle. Colina. Gulle. Colina. Gulle. Colina. Semester. Vacaciones. Semester. Semester. Vacaciones. Semester. Vacaciones. Semester. Vacaciones. House. Casa. House. 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 Tung. Tung. Pesado. Hei. Hola. Hei. Hola. Hjälp. Ayuda. Hjälp. Hjälp. Găni. Găni. Aquí. Aquí. Esconder. Alto. Alto. Cola. Colar. Colina. Semester. Vacaciones. House. Hielo. 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 Is. Hielo. Is. Hielo. Isla. 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 Selva. Lungel Selva Lungel Selva Lungel Selva Sjö Lago Sjö Lago Sjö Lago Sjö Lago Landa Tierra Landa Tierra Landa Tierra Landa Tierra Kota Mapa Kota Mapa Kota Mapa Kota Mapa Morón Mañana 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 Morgon Mañana 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 Bari Montagna Bari Montagna Bari Montagna Bari Montagna Trevlig Agradable Noche Agrade 子 Noche, natt, noche Is, hielo Is, hielo Ö, isla Ö, isla Ljungel, selva Ljungel Selva Sjö Lago Sjö Lago Landa Tierra Landa Tierra Kata Mapa Mapa Morgon Mañana Mañana Morgon Mañana Berg Montaña Berg Montaña Trevlig, agradable Nat, noche Contur, oficina Contur, oficina Contur, oficina Contur, oficina Tal, pino Tal, pino Tal, pino Tal, pino Regn Lluvia Regn Lluvia Regn Lluvia Regn Lluvia Flod Rio Flod Rio Flod Rio Flod Rio Reste sej Rosa Reste sej Rosa Reste sej Rosa Reste sej Rosa Hab Mar Hab Mar Hab Mar Mar Fart Fat Fatig Fartig Hemviar Fatig Hemviar Fatig Hemviar Silver Silver. Plata. Wandering. Excursionismo. Wandering. Excursionismo. Tefa. Golpear. Contour. Oficina. Tal. Pino. Regn. Lluvia. Flod. Rio. Reste sig. Rosa. Hav. Mar. Fartig. Hembiar. Silver. Plata. Silver. Plata. Wandering. Excursionismo. Wandering. Excursionismo. Trefa. Golpear. Trefa. Golpear. Sostener. Hull. Sostener. Hull. Sostener. Hull. Agujero. Hull. Agujero. Hull. Agujero. Hull. Agujero. Hoppás. Esperanza. Hoppás. Esperanza. Hoppás. Esperanza. Hoppas. Hull. Llenza. Slang. Manguera. Slang. Manguera. Slang. Manguera. Hest. Caballo. Hest. Caballo. Warm. Caliente. Warm. Caliente. Warm. Caliente. Warm. Caliente. Time. Hora. Time. Hora. Time. Hora. ¿Pó vilket set? ¿Cómo? ¿Pó vilket set? ¿Cómo? ¿Hundra? ¿Hundra? ¿Humbriento? 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 ¿Sostener? ¿Hull? ¿Sostener? ¿Hull? ¿Agujero? ¿Hull? ¿Agujero? ¿Hopas? ¿Esperanza? ¿Slang? ¿Slang? ¿Manguera? ¿Häst? ¿Caballo? ¿Häst? ¿Caballo? ¿Varm? ¿Varm? ¿Caliente? ¿Varm? ¿Caliente? ¿Time? ¿Hora? ¿Time? ¿Hora? ¿Pó vilket set? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Undra? ¿Cien? ¿Hundra? ¿Cien? ¿Hungrig? Hambriento. Hambriento. Niño. 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 Deada. Matar. Deada. Matar. Deada. Matar. Matar. Prisa. 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 Ont. Gerir. Ont. Gerir. Ont. Ont. Erir. Ont. Erir. Erir. Korpe. Prisa. 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 Ola. eo. Cocina Rodilla Rodilla Cuchillo Golpe Golpe Unge Unge Niño Döda Matar Döda Matar Skinda Prisa Skinda Prisa Döda Und Gerir Und Gerir Yo Trúr Choc Cocina Kné Rodilla Kniv Cuchillo Sló Golpe Sí Enfermo En Bléck Tinta Bléck Tinta Bléck Tinta Infora Introducir Infora Introducir De De Eso De Eso De Eso De Eso Job Trabajo Job Trabajo Job Job Trabajo Job Trabajo Ansluta Unirse Ansluta Unirse 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 Hoppa Saltar Hoppa Hoppa Saltar Hoppa Hoppa Saltar Saltar Hoppa Hoppa Saltar Sí. Sjuk. Enfermo. Sjuk. Enfermo. I. Hen. I. Hen. Bläck. Tinta. Bläck. Tinta. Införa. Introducir. Införa. Introducir. De. Eso. De. Eso. Jobb. Trabajo. Jobb. Trabajo. Ansluta sig. Unirse. Ansluta sig. Unirse. Hoppa. Saltar. Hoppa. Saltar. Bära. Solo. Bära. Solo. Håkvar. Mantener. Håkvar. Mantener. Håkvar. Mantener. Håkvar. Mantener. Nyckel. Llave. Nyckel. Llave. Nyckel. Llave. Sparka. Patada. Sparka. Patada. Sparka. Sparka. Patada. Sparka. Patada. Snäll. Tipo. Snäll. Tipo. Snäll. Tipo. Snäll. Tipo. Kung. Kung. Drey. Kung. Rey. Kung. Drey. Sjاءna till. Saber. Sjænna till. Saber. Sjænna till. Saber. Sjænna till. Saber. lámpara, 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 sista, último, sista, último, sista, último. sient skratt skratt ha kvar ha kvar nyckel nyckel sparka patada snäll typo snäll typo kung rej tjäna till saber lampa 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 sista ultimo sista ultimo sient tarde sient tarde skratt risa skratt risa leda diriger leda diriger leda diriger leda diriger blad poja blad poja 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 lära sig aprender lära sig aprender lära sig aprender lära sig aprender lämna salir lämna salir lämna salir lämna salir venstr Vänster Bien Lektion Lekción Lota Dejar Brev Carta Biblioteca Biblioteca Leda Diriger Leda Diriger Blad Poja Blad Poja Lära sig Lära sig aprendera Lära sig Läna Lämna. Vänster. Bien. Lekción. Lota. Dejar. Brev. Carta. Biblioteca. Biblioteca. Lle tradu. Mentira. Lle tradu. Mentira. Mentira. mentira me gusta línea línea león 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 labio lep labio lep labio lista lista list la Lista Escucha Lista Pequeño Lista Pequeño Leva 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 Vivir Lång Largo Largo Lång Largo Lång Largo Lögn Mentira Lögn Mentira Tycka om Me gusta Tycka om Me gusta Linea 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 Leion León 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 Lep Labio Lep Labio Lista 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 Lysna Escucha Lysna Escucha Litan Pequeño Litan Pequeño Leva Leva Vivir Leva Vivir Lång Largo Lång Largo Se Mira Se Mira Se Mira Tapa Tapa bot Perder Tapa bot Perder Tapa bot Tapa bot Perder Masa Mucho Massa Mucho Massa Mucho Massa Mucho Hökt Ruidoso Hökt Ruidoso Hökt Ruidoso Hökt Kärlek Amor Amor Kärlek Amor Kärlek Amor Lóg Bajo Lóg Bajo Lóg Bajo Lóg Bajo Tur Suerte Tur Suerte Tur Suerte Tur Suerte Galen Enojado Galen Enojado Galen Enojado Galen Enojado Post Correo Post Correo Post Correo Post Correo Hacer 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 Llora Hacer Hacer Llora Hacer Hacer Se Mira Se Mira Tapa Tapa Perder Tapa Tapa Bort Perder Masa Mucho Masa Mucho Mucho Högt Ruidoso Högt Ruidoso Kärlek Amor Kärlek Amor Lóg Bajo Lóg Lóg Bajo Lóg Bajo TUR Suerte TUR Suerte TUR Galen Enojado Enojado Galen Enojado Post Correo Post Correo Correo Göra Hacer Göra Hacer Många Muchos Många Muchos Många Muchos Många Muchos MáŽ 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 MárŽ MáŽ 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 MárŽ MárŽ MáŽ Marktnadsfóra Mercado Marknadsföra Mercado Marknadsföra Mercado Marknadsföra Mercado Gifta sig Casar Gifta sig Casar Gifta sig Casar Gifta sig Casar IMPORTAR Materia Importar Materia Importar Mai Mayo Mai Mayo 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 Chet Carne Chet Carne Kött Carne Kött Carne Måltid Comida Måltid Comida Måltid Comida Mitten Medio 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 Milk Leche Leche Milk Leche Milk Leche Många Många Muchos Många Muchos Mars Marzo Mars Marzo Marknadsföra Marknadsföra Mercado Marknadsföra Mercado Gifta Sig Casar Gifta Sig Casar Materia Importar Materia Importar May Maj Mayo Mayo Kött Carne Kött Carne Måltid Comida Måltid Comida Medio 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 Mjalk Leche Mjalk Leche Melirun Millon 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 Minut Minut Minuto Minut Minut Minuto Minut 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 Minuto Minuto Spiegel Espejo Spiegel Espejo Spiegel Espejo Spégel Espejo Fröken Perder Fröken Perder Fröken Perder Fröken Perder Model Modelo Model Modelo Model modelo pengar ata mono mes monad mes monad mes mona luna 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 mor madre mor madre millón 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 minut minuto minut minuto spegel espejo spegel espejo fröken perder fröken perder model model modelo model modelo pengar dinero pengar dinero ata ata mono monad mes monad mes mona luna luna mor madre mor madre mon boca mon boca mon boca flesta movimiento flesta movimiento flesta movimiento flesta movimiento film película film película film película film película meckiat mucho meckiat mucho meckiat mucho meckiat mucho in dentro in dentro in dentro in dentro musik musika musik 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 musika måste debe moste debe moste debe moste debe namn nombre namn nombre namn nombre namn nombre small chalk small tight small des mat iles lara Cerca, Nára, Cerca, Nára, Cerca, Nára, Cerca, Mon, Boca, Mon, Boca, Fluta, Movimiento, Fluta, Movimiento. Film, Película, Film, Película, Mycket, Mucho, Mycket, Mucho, Inni, Dentro, Inni, Dentro, Music, Musica, Musique, Musica, Moste, Debe, Moste, Debe, Namn, Nombre, Namn, Nombre, Small, Estrecho, Small, Estrecho, Nára, Cerca, Nára, Cerca, Nájke, Cuello, Nájke, Cuello, Nájke, Cuello, Behöver, Necesitar, Behöver, Necesitar, Behöver, Necesitar, Aldrig, Nunca, Aldrig, Nunca, Aldrig, Nunca, Aldrig, Nunca, Nie, Nuevo, Nie, Nuevo, Nie, Nuevo, Nie, Nuevo, Nie heter, Noticias, 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 Siguiente Nasta Siguiente Nasta Siguiente Nasta Siguiente Yud Ruido Yud Ruido Yud Ruido Yud Ruido Nasa nariz näsa nariz näsa nariz näsa nariz inte no inte no inte no inte no notera nota notera nota notera nota notera nota nacke cuello nacke cuello behöver necesitar behöver necesitar aldrig nunca aldrig nunca ny nuevo ny not noticias 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 siguiente nästa siguiente ljud ruido ruido näsa nariz näsa nariz inte no inte no notera nota notera nota nu ahora nu ahora nu ahora ahora cifra número cifra número cifra número cifra número enfermera sjuksköter enfermera enfermera klockan en punto klockan en punto klockan en punto en punto olia petróleo olia petróleo olia petróleo olia petróleoö political antiguo una vez una vez solamente solamente una vez una vez en punto en punto olia petróleo olia petróleo antiguo antiguo una vez en gång una vez una vez endast solamente öppna abierto ut afuera ut afuera ever terminado ever terminado ever terminado sida pagina 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 mila pintar mila pintar mila par bixur pantalones bixur pantalones bixur pantalones bixur pantalones papper pappel papper pappel papper pappel papper pappel förlåtelse perdón förlåtelse perdón förlåtelse perdón förlåtelse perdón förälder padre förälder padre förälder padre förälder padre parkera parque Parque Fest Partido Över Terminado Över Terminado Sida Página Sida Página Mola Pintar Mola Pintar Par 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 Byxor Pantalones Byxor Pantalones Papper Pappel Papper Pappel Förlåtelse Perdón Förlåtelse Perdón Förälder Padre 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 Parkera Parque Parkera Parque Fest Fest Partido Fest Partido Pasera Pasar Paser 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 Paga Paga Sred Paser 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 율 Dan Paser 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 Bolígrafo, människor, gente, människor, gente, människor, gente, människor, gente. Ploque, recoger, ploque, recoger, ploque, recoger, ploque, recoger. Build, imagen, bit, trozo, bit, trozo, bit, trozo, bit, trozo, bit, trozo, bit, trozo. Gris, cerdo, gris, cerdo, gris, cerdo. Pasera, pasar, pasera, pasar. Betala, paga. Betala, paga. Shred, paz. Shred, paz. Karom, pera. Karom, pera. Penna. Bolígrafo. Penna. Bolígrafo. Människor. Gente. Människor. Gente. Plocka. Recoger. Plocka. Recoger. Build. Build. Imagen. Build. Imagen. Beat. Trozo. Beat. Trozo. Gris. Cerdo. Gris. Cerdo. Stift. Alfiler. Alfiler. Stift. Alfiler. Stift. Alfiler. Stift. Alfiler. Rosa. Rosado. Rosa. Rosado. Rosa. Rosado. Rosa. Rosado. Rör. Tuvo. Rör. tuvo reor tuvo reor tuvo plaz lugar plaz lugar plaz lugar plan avión plan avión 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 växt planta växt planta växt planta växt planta spela jugar spela jugar spela jugar spela jugar nöje placer nöje placer nöje placer nöje placer ficka bolsillo punto alfiler rosa rör rör plats lugar plán avión plan avión planta växt planta spela jugar spela jugar nöje placer nöje placer fika bolsillo fika bolsillo punto 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 polis policía polis policía 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 slå samman piscina slå samman piscina slå samman piscina slå samman piscina fartig pobre fartig pobre fartig pobre fartig pobre posta posta enviar posta enviar posta enviar afís 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 poster afís poster pototis patata pototis patata pototis patata pototis patata oeva Sete, bonita Scriva ut, impresión Scriva ut, impresión Scriva ut, impresión Scriva ut, impresión Polis, policía Polis, policía Slå samman Piscina Slå samman Piscina Fatig Pobre Fatig Pobre Postar Postar Enviar Postar Enviar Affiche Poster Potatis 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 Patata Öva Práctica Öva Práctica Nervar Presente Nervarande Presente Sete Bonita Sete Bonita Scriva ut Impresión Impresión Tryck Empujar Tryck Empujar Tryck Empujar Tryck Empujar Eller O Eller O Eller O O Eller O Zätta Poner Zätta Poner Zätta Poner Zätta Poner Drottning Dreina Drottning Dreina Drottning Dreina Snapt Rápido Snapped Rápido Snapped Rápido Snapped TÜST TÜST Tranquilo TÜST TÜST Tranquilo TÜST Tranquilo RENBOGA ARCOÍRIS RENBOGA ARCOÍRIS RENBOGA ARCOÍRIS RENBOGA ARCOÍRIS LESA LER LESA LER LESA LER LESA LER READO LISTO READO LISTO READO LISTO READO LISTO SPELA IN GRABAR SPELA IN GRABAR SPELA IN GRABAR SPELA IN GRABAR TRYCK EMPUJAR TRYCK EMPUJAR ELLE 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 O ZETA PONER ZETA PONER DROTTNING DROTTNING REINA DROTTNING REINA SNAPT RÁPIDO SNAPT RÁPIDO TYST TRANQUILO TYST TRANQUILO TYST REYNBÅGA ARCOÍRIS REYNBÅGA ARCOÍRIS LESA LESA LEER LESA LEER LESA READO LISTO READO LISTO SPELA IN GRABAR SPELA IN GRABAR RÖD ROJO RÖD ROJO RÖD ROJO RÖD ROJO COMI HOG RECUERDA COMI HOG RECUERDA COMI HOG RECUERDA COMI HOG RECUERDA UF PREPA REPETIR UF PREPA REPETIR UF PREPA REPETIR UF PREPA REPETIR RESTAM DESCANSO RESTAN DESCANSO RESTAN DESCANSO RESTAN DESCANSO RESTAURANTE 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 Restaurante. Restaurante. Lämna tillbaka. Regreso. Lämna tillbaka. Regreso. Lämna tillbaka. Regreso. Band. Cinta. Band. Cinta. Rís. Arroz. Rís. Jarróz. Rís. Jarróz. Rís. Jarróz. Rico. Vez. Rico. ríg 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 rida paseo rida paseo rida paseo rida paseo röd rojo röd rojo kom ihåg recuerda kom ihåg recuerda upprepa repetir upprepa repetir restan descanso restan restaurante 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 lämna tillbaka regreso lämna regreso Band. Cinta. Rís. Arroz. Rík. Rico. Rida. Paseo. Höger. Correcto. Höger. Correcto. Väg. La carretera. Väg. La carretera. Väg. La carretera. Väg. La carretera. Raket. Coete. Raket. Coete. Raket. Coete. Raket. Coete. Rula. Rodar. Rula. Rodar. Rula. Rodar. Rula. Rodar. Nor. Nor. Norte. Nor. Norte. Nor. Norte. Nor. Norte. Nor. Norte. Nor. Norte. Ronda. Redondo. Ronda. Redondo. Ronda. Redondo. Ronda. Redondo. Lineal. Regla. Lineal. Regla. Lineal. Regla. Lineal. Regla. Lineal. Regla. Lineal. Regla. a menudo a menudo springa correr höger väg la carretera raquete raquete cohet rula rodar rula rodar nor norte nor norte room habitación room habitación ronda redondo ronda redondo lineal regla lineal regla regla ofta a menudo ofta a menudo springa correr springa correr lesan triste lesan lesan triste lesan lesan triste lesan séker Seguro 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 Andra Otro Andra Otro Andra Otro Otro Salt Sal Salt 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 Salad Ensalada Salad Ensalada Salad Ensalada Salad Ensalada Sama mismo Sama mismo Sama mismo Sama mismo Seya Decir Seya Decir Seya Decir Seya Decir Escola Colegio Scola Colegio Scola Colegio Scola Colegio Yara Puntuación Yara Puntuación Yara Puntuación Yara Puntuación Saison Temporada Saison Temporada Saison Temporada Saison Temporada Ledsan Ledsan Triste Ledsan Triste Säker Seguro Säker Seguro Andra Otro Andra Otro Salt Sal Sal Salt Sal Salad Ensalada Salad Ensalada Sama Mismo 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 Seya Decir Seya Decir Scola Colegio Scola Colegio Puntu Jara Puntu Nast Puntu Jara Puntu Saison temporada sezón temporada sit-platz asiento sit-platz asiento sit-platz asiento sit-platz asiento seria vender seria vender seria vender seria vender schicka enviar schicka enviar schicka enviar enviar pinna palo palo pinna palo pinna palo jun 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 Conjunto Uppsättning Conjunto Uppsättning Conjunto Hon Ella Hon Ella Hon Ella Hon Ella Sjunga Canta Sjunga Canta Sjunga Canta Sjunga Canta Sitta Sentar Sitta Sentar Sitta Sentar Sentar Får Oveja Får Oveja Får Oveja Får Oveja Arc Arc Oveja 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 Vender Vender Skicka Enviar Enviar Pinna 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 Palo Uppsättning Conjunto Uppsättning Conjunto Oveja 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 Hoja Arc Hoja Oja Oja Futa Oja Camisa Fota Camisa Fota Camisa Fota Camisa Skú Zapato Skú Zapato Skú Zapato Skú Zapato Skot Disparo Skot Disparo Skot Disparo Skot Disparo Afar Tienda Afar Tienda Afar Tienda Afar Tienda Cort Corto Cort Corto 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 Glida Diapositiva Glida Diapositiva Glida Diapositiva Glida Diapositiva Axel ombro axel ombro axel ombro axel ombro skrika gritar skrika gritar skrika gritar skrika gritar dusch ducha dusch 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 ducha steng cerrar steng cerrar steng cerrar steng cerrar futa camisa skjorta camisa sko sku zapato sku zapato scot disparo scot disparo afer afer tienda afer tienda cort cort corto 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 glida 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 diapositiva axel axel ombro axel ombro Skrika Gritar Dusch Stäng Serrar Firmar 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 Herr Senyor Herr Senyor Herr Senyor Herr Senyor Sister Hermana Syster Hermana Syster Hermana Syster Hermana Stulek Tamaño Stulek Tamaño Stolek Stolek Tamaño Stolek Tamaño Himmel Cielo Himmel Cielo Himmel Cielo Cielo Himmel Himmel Nieve Rymden Sommar Verano Testa Prueba Tulpan Tulpan Filt Firmar Herr Señor Herr Señor Sister Hermana Storlek Tamaño Himmel Cielo Himmel Cielo Snö Nieve Snö Nieve Rymden Rymden Espacio Rymden Espacio Sommar Verano Verano Sommar Verano Testa Prueba Testa Prueba Tulip Tulipan 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 Vegetal 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 Ventana 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 invierno vinter invierno gul amarillo gul amarillo gul amarillo gul amarillo skrisko patinar skrisko patinar skrisko patinar skrisko patinar shiuri falda shiuri falda shiuri falda shiuri sova dormir sova dormir sova dormir sova dormir longsam lento longsam lento longsam lento longsam pek pekeña vegeta bliska vegetal vegeta bliska vegetal Vegetal Krieg Guerra Fönster Ventana Winter Invierno Invierno Gul Amarillo Skrisko Patinar Skrisko Patinar Kjol Falda Kjol Falda Sova Dormir Sova Dormir Långsam Lento Lento Små Pequeña Pequeña Små Pequeña Lukt Oler Lukt Oler Lukt Oler Lukt Oler Lukt Oler Leande Sonre Sonreir Leende Sonreir Leende Sonreir Leende Rök Fumar Fumar Rök Fumar Rök Fumar Rök Fumar Rök Fumar Två Två Tvål 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 Calcetín Strumpa Calcetín Strumpa Calcetín Mjuk Suave Mjuk Suave Mjuk Suave Mjuk Suave Deberá Skal Deberá Skal Deberá Skal Deberá Form Forma 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 Looked Oler Lúkt Oler Leende Sonreír Leende Sonreír Rök Fumar Rök Fumar Sua Así que Tvól Tvól Jabón Tvól Jabón Fútbol 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 Mjuk Tvól Número Número Tvól 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 pronto lo siento lo siento sopa sopa söder sur lo siento lo siento primavera vår primavera snart pronto pronto lo siento lo siento lo siento sopa 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 söder sur tala hablar tala hablar tala 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 Fyrkant. Cuadrado. Stempel. Sello. Stempel. Sello. Stempel. Sello. Sello. Sluta. Detener. Sluta. Detener. Sluta. Detener. Sluta. Detener. Stjerna. Estrella. Stjerna. Estrella. Stjerna. Estrella. Start. Comienzo. Start. Comienzo. Start. Comienzo. Start. Comienzo. Stanna. Cvar. Permanecer. Stanna. Cvar. Permanecer. Stanna. Cvar. Permanecer. Oña. Vapor. Oña. Vapor. Oña. Vapor. Steg. Paso. Steg. Paso. Steg. Paso. Logra. Almacenar. Logra. Almacenar. Logra. Almacenar. Berättelse Historia Berättelse Historia Berättelse Historia Berättelse Historia Fuerkant Cuadrado Fuerkant Cuadrado Stempel Sello Stempel Sello Sluta Detener Sluta Detener Stjärna Estrella Stjärna Estrella Start Comienzo Start Comienzo Stanna Quar Permanecer Stanna Quar Permanecer Onga 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 Vapor Steg Paso Steg Paso Lagra Almacenar Lagra Almacenar Berättelse Berättelse Historia Berättelse Historia Spice Estufa Spice Estufa Spice Spice Estufa Råkt Råkt Derecho ه Derecho Råkt extraño fresa jordgubbe gata calle calle strike huelga stark fuerte stark fuerte fuerte stark fuerte estudiante estudiante estudiar 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 corkand estúpido corkand estúpido corkand estúpido corkand estúpido Spís Estufa Spís Estufa Ráct Derecho Ráct Derecho Constig Extraño Constig Extraño Ljudcube Fresa Ljudcube Fresa Gata Calle Gata Calle Strejk Huelga Strejk Huelga Stark Fuerte Stark Fuerte Studierende Estudiante Studierende Estudiante Studia Estudiar 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 Corkad Corkad Estúpido Corkad Estúpido Tunnelbana Subterraneo Tunnelbana Subterraneo Tunnelbana Subterraneo Tunnelbana Subterraneo Subterraneo Socker Azúcar Azúcar Socker Azúcar Socker Azúcar Socker Azúcar Dom Dome Motàfer Supermercado Motàfer Supermercado Motàfer Motàfer Supermercado ¿Cuál es el supermercado? Por supuesto överraskning sorpresa överraskning sorpresa överraskning sorpresa överraskning sorpresa tröya sueter tröya sueter tröya ljuv dulce ljuv dulce ljuv dulce ljuv dulce simma nadar tunnelbana subterráneo tunnelbana subterráneo socker socker azúcar socker azúcar sol dom 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 mataffär supermercado mataffär supermercado kvällsmat 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 cena söker por supuesto söker por supuesto överraskning sorpresa överraskning sorpresa sorpresa tröya sueter tröya sueter ljuv dulce ljuv dulce simma nadar simma nadar list oscilla svain oscilla oscilla sc oscilla s Vexla cambiar tabel mesa tabel mesa tabel mesa mesa prata hablar prata hablar prata habla 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 tape cinta tape cinta tape cinta tape cinta gusto smak gusto 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 te 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 Enseñar Telefón Telefono Resa Sveña Oscilación Sveña Oscilación Vexla Cambiar Vexla Cambiar Tabel Mesa Tabel Mesa Prata Hablar Prata Hablar Tejp Cinta Tejp Cinta Smak Gusto Smak Gusto Te 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 Lera Enseñar Lera Enseñar Telefón Telefono Telefón Telefono Reza Reza Viaje Reza Viaje Tv Televisión Tv Televisión Tv Televisión Tv Teles Tv 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 M Tv Que. En. Que. En. Que. Taka. Gracias. Taka. Gracias. Taka. Gracias. Taka. Gracias. Denn there. S . Shock. Grueso. Shock. ¡Grueso! ¡Dun! ¡Delgado! ¡Dun! ¡Dun! ¡Delgado! ¡Cosa! 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 ¡Torstig! ¡Sediento! ¡Torstig! ¡Sediento! ¡Torstig! ¡Sediento! ¡Beta! ¡Está! ¡Está! ¡Beta! ¡Esta! esta tv televisión tv televisión temple templo temple templo en que en que taca gracias taca gracias dendr ese dendr ese shock grueso shock grueso dun delgado dun delgado shock cosa shock cosa sediento sediento esta esta lleno mediante lleno mediante lleno casta lanzar casta lanzar billet boleto billet boleto billet boleto sips corbata sips corbata sips corbata sips corbata la tid hora tid hora tid hora 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 trat cansado trat cansado trat cansado 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 tillsammans juntos tomat tomate 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 cual jip arial trope sabre jemand trope tal ans hurried got adulter Billet Boleto Slips Corbata Slips Corbata Tid Hora Tid Hora Trat Cansado Trat Cansado Idag Hoy Idag Hoy Tillsammans Juntos Tillsammans Juntos Tomat Tomate 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 Tand Diente Diente Tand Diente Top Parte Superior Top Parte Superior Top Parte Superior Rör Toque Rör Toque Rör Toque Rör Toque Leks Leksak 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 Juguete tåg entrenar träd árbol träd árbol träd árbol träd árbol last bill camión last bill camión last bill camión last bill camión truva tratar tratar truva tratar truva tratar sweng giro sweng giro sweng giro sweng giro dubelt dos veces dubelt dos veces dubelt dos veces dubelt dos veces parapli paraguas 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 Top Parte superior Top Parte superior Rör Toque Rör Toque Lexanc Juguete Lexanc Juguete Tog Entrenar Tog Entrenar Tread Árbol Tread Árbol Last bill Camión Last bill Camión Prova Tratar Tratar Prova Tratar Sweng Giro Sweng Giro Doubelt Dos veces Dos veces Dos veces Parapli Paraaguas Parapli Paraaguas Falbro Tio Falbro Tio Falbro Tio Falbro Tio teleport Rep Sicher Pratar Var Paraguas T Frodo 을 Up 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 Arriba. Utilizar. 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 Semester. Vacaciones. Video. 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 Pueblo. 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 Visitar. 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 Besok. Visitar. Fjol. Violin. Fjol. Violin. Fjol. Violin. Fjol. Violin. Farbror. Tio. Farbror. Tio. Förstå. Entender. Förstå. Entender. Framtills. Hasta. Framtills. Hasta. Upp. Arriba. Upp. Arriba. Använda sig av. Utilizar. Använda sig av. Utilizar. Semester. Vacaciones. Semester. Vacaciones. Video. 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 By. Pueblo. By. Pueblo. Besök. Visitar. Besök. Visitar. Fjol. Violin. Fjol. Violin. Venta. Espere. Venta. Espere. Venta. Espere. Venta. Espere. Vokna. Despertar. Vokna. Despertar. Vokna. Despertar Promenad Caminar Promenad Caminar Promenad Caminar Promenad Caminar Veg Pared Veg Pared Pared Veg Pared Vig It Velja Water Velja Velja Fel Velja 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 Tveta, lavar Residuos Colapua Reloj Colapua Reloj Colapua Reloj Colapua Reloj Vatan Agua Vatan Agua Vatan Agua Vatan Agua Vanta Espere Vanta Espere Vocna Despertar Vakna Despertar Promenad Caminar Promenad Caminar Veg Pared Veg Pared Vilja Querer Vilja Querer Querer Varma Calentar Varma Calentar Tveta Lavar Tveta Lavar Avfall Avfall Residuos Avfall Residuos Kolla på Reloj Kolla på Reloj Vatten Agua Vatten Agua Set Camino Set Camino Set Camino Set Camino Set Camino V Nosotros V Nosotros V Nosotros V Nosotros V 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 Vest V Chi Ever S La V V V V clima veder clima vecka semana vecka semana vecka semana WELKOMAN BIENVENIDO WELKOMAN BIENVENIDO WELKOMAN BIENVENIDO WEL KOMAN BIENVENIDO WELγ MIEN Véal Bien Véal Bien Véal Bien Véster Oeste Véster Oeste Véster Véster Oeste Vót Mojado Vót Mojado Vót Mojado Vót Mojado Set Camino Set Camino Vé Nosotros Vé Nosotros Véster 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 Clima Veca Semana Veca Semana Véel 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 väster oeste väster oeste våt mojado våt mojado tusan mil tusan mil tusan mil tusan mil vad que vad que vad que vad que to tomar to tomar to tomar tomar nar cuando nar cuando cuando nar cuando vor donde vor donde vor donde vor ¿dónde? vit blanco vit blanco vit blanco vit blanco vem quem vem quem vem quem vem quem varfor ¿por qué? varfor ¿por qué? varfor ¿por qué? varfor ¿por qué? dom de 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 bred amplio bred amplio bred amplio amplio tusan mil tusan mil vad que vad que to tomar to tomar när cuando när cuando vor donde vor donde vit blanco vit blanco blanco vem quién vem quién varför por qué varför por qué dom 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 la bred amplio bred amplio kommer kommer será kommer será kommer será vinna ganar vinna ganar vinna ganar wind viento 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 dar imoron mañana vinge 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 preguntarse undra preguntarse comer será kommer será vinna ganar vinna ganar wind viento viento dar hay där hay imoron mañana imoron mañana vinge hala vinge hala till a till a me 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 con con kvinna mujer kvinna mujer undra preguntarse undra preguntarse preguntarse tre madera tre Madera Palabra Trabajo Arbieta Trabajo Arbieta Trabajo Arbieta Trabajo Verd Mundo Verd Mundo Verd Mundo Mundo Escriba Escribir Escriba Escribir 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 Is Bacon Is Niet Escribir Un 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 Joven, ung, joven, ung, joven, ung, joven. Nol, cero, nol, cero, nol, cero, nol, cero. Tres, madera. Tres, madera. Ord, palabra. Ord, palabra. Arbeta, trabajo. Arbeta, trabajo. Värd, mundo. Värd, mundo. Escriba. Escribir. Escribir. Icvel. Esta noche. Icvel. Esta noche. Fiel. Incorrecto. Incorrecto. Fiel. Incorrecto. Du. Tú. Du. Tú. Ung. Joven. Ung. Joven. Nol. Nol. Cero. Nol. Cero. ¡Gracias!